El esperado ranking de las empresas más admiradas en República Dominicana llega a su decimocuarta edición en Revista Mercado. Las compañías líderes en sus sectores, las más innovadoras, las de mayor solidez económica, las de alta capacidad gerencial y con los empleados más capacitados son reconocidas en esta edición especial. Como ya es costumbre en esta entrega, se presenta la sección especial Los Sucesores, donde varias familias dominicanas y una extranjera comparten las claves que les han permitido perpetuar sus negocios a través de distintas generaciones. También podrá encontrar en esta edición los sabios consejos de 10 connotados empresarios del país para prosperar en los negocios. Además, como suplementos especiales se destacan instituciones gubernamentales, industria del plástico e inversiones más admiradas. Ya lo sabe, no se pierda la edición más esperada del año, Empresas Más Admiradas.